La campaña de declaración y pago de tributo es un proceso que tiene lugar cada año donde se establece en el pago de los diferentes tributos. La campaña de declaración y pago de tributo, según la ley 164 del presupuesto del Estado del año 2023, comenzó el 8 de enero y termina 31 de octubre. Los pagos se hacen de manera escalonada según los tributos. En el caso del impuesto sobre los ingresos personales, termina 30 de abril y están obligados a la presentación y pago de la declaración jurada las figuras como los trabajadores por cuenta propia, las figuras del sector agropecuario, los comunicadores sociales, los periodistas y toda aquella persona natural que haya tenido un ingreso personal por algún concepto de alguna actividad económica. En el caso del impuesto sobre utilidades, termina 31 de marzo y este impuesto básicamente es para personas jurídicas, o sea, empresas, cooperativas agropecuarias y demás. En el caso de otros ingresos no tributarios, termina 31 de mayo y de igual manera es para personas jurídicas. El otro tributo que está de campaña es el impuesto sobre el transporte terrestre que termina 30 de septiembre. Y finalmente comienza el 1 de julio y termina 31 de octubre la campaña de declaración y pago de tributos del impuesto sobre los ingresos personales y el impuesto sobre utilidades para el sector cañero. Esta campaña tiene características muy similares a las de años anteriores, teniendo en cuenta que se mantienen en la declaración jurada los 39.120 pesos exentos de pago, se mantiene la deducción del 100% de los gastos siempre que usted pueda deducir hasta el 80% y bueno, el otro 20% que es un beneficio que le da la ley justamente para aquellos gastos que usted tiene registrados, pero que no tienen justificados. Otra de las características que tiene la campaña este año y bueno, y el pago de tributos además es que en el caso de las MIPIME o micro, medianas y pequeñas empresas, dejan, o sea, queda sin efecto el beneficio que tenían de un año donde ellos estaban exentos del pago de tributos. Gracias.